Espinosa y Fabián Zambrano están en la parte técnica, gracias. Cuando todo sale bonito son ellos, cuando sale mal son ellos. 6.32. Diana, pero... Señora. Qué pecado, no le echemos la culpa a ellos. No, hombre, uno a esta hora está más dormido. Realmente... A veces me enredo hablando, no van ellos pues a enredarse manejando todos esos equipos. Y ellos son personas con capacidades diferentes. Dios santo. Vean, ¿saben qué más bien, Diana? Echémosle la culpa a la madrugada. Más bien. Porque esto puede ser estragos de madrugar tanto y precisamente de eso vamos a hablar. Porque madrugar podría ocasionar problemas de salud y no solamente eso, sino también mentales. Así que tengan muchísimo cuidado y atentos con lo que les voy a decir. Ustedes saben que hay gente que decide levantarse temprano porque dicen, no, así me rinde más el día. No, así tengo, mejor dicho, alcanzo a hacer todas las tareas del día y puedo acostarme un poquito más temprano. No, pues mentira, mucha gente que se levanta temprano se acuestan aún más tarde. Y hay varios tipos de reloj interno y son los diferentes. Ya están los búhos, que son los noctámbulos, los que se acuestan ya demasiado tarde, los que tienen toda esa energía acumulada a partir de las nueve de la noche. Están los alondras, que son las personas que se activan al amanecer, o sea, los que se levantan muy temprano, así al crepúsculo. ¿Se vale para orinar? No, 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 se vale, sí. Si se levanta usted a hacer algo, Yaquito, pero si se levanta solo un segundo, no creo. Yo duré unos 15 minutos meando. Dios santo, sigamos, sigamos. Y esas son las personas que tienen ese reloj. Hay que revisarse esa próstata, Oyaquito. Diurno, que se levantan entre los búhos y las alondras, es decir, que se levantan entre 10, 11 y casi mediodía. O sea, son las personas que menos madrugan. Digamos que los perezosos. Pues resulta que madrugar tanto, y sobre todo en el horario que nosotros lo hacemos, Diana, que de 5 a 7 de la mañana es aproximadamente lo que estamos haciendo nosotros, tiene efectos bastante, bastante notorios en nuestra salud. Y es precisamente porque los niveles más altos de cortisol, ustedes saben que el cortisol es una sustancia que se libera en nuestro cuerpo, gracias a una hormona, hace que esta sustancia se libere a partir de esa mañana, ocasionando muchísimo estrés, muchísimo estrés. Y esto que trae a nuestra salud dolores musculares, resfriados. Ustedes han dado cuenta que nosotros siempre estamos sufriendo de moquitos, un poco de riníticos. Claro, pues a esa hora que nos levantamos de sol frío, hace sus estragos. No solamente eso, mal humor genera en la salud. ¿Mal humor de qué, Shirley? ¿Mal humor de qué? Esos estudios son trámenes aquí. Mal humor de qué, si nosotros siempre estamos de buen genio. Estudios como tan ridículos. Siga. Siga. Que duerma. Mal humor y durante periodos prolongados de tiempo. O sea, nos estamos hablando que es que somos, nos volvemos personajes explosivos. Eso es mentira. Todo el tiempo estamos, como que no, es verdad, esto es un estudio. Mentira, yo madrugo y nunca he tenido ese tal periodo. Periodos largos de mal genio, es a lo que se refiere Shirley Boyaquito, periodos largos de mal genio. Entonces, Diana, sencillamente para las personas que madrugamos tanto y sobre todo para nuestros oyentes que también se levantan, madrugadores también a escuchar a ver qué pasa en esta emisora, pero que estoy segura que esto los ayuda a relajarse, ¿no? A quitar todos esos dolores musculares, todos esos síntomas de resfriado. La emisora está nivelado con todo este tema de salud. Pero, pero, lo que nosotros podemos hacer aparte para manejar todos estos niveles de estrés en nuestro cuerpo es dejar de ser tan perfeccionista, practicar yoga, meditación o alguna otra cosa que esté relacionado con relajar nuestro cuerpo. Ojalá se la pita es mejor. También podemos escuchar música, música, buen humor, buen humor, ser personas definitivamente positivas desde que nos levantemos. Usted se levanta a las 5 de la mañana, sea positivo. Y al final siempre recomiendan, Diana, que tenemos que dormir mucho mejor. Intentar dormir 7 horitas diarias, por favor, para dejar el mal humor, para que nuestro cuerpo esté completamente lleno de vida y de salud. Porque acuérdense que las emociones también enferman. Así que, chicos, a dormir un poquitico más. Yo sé que Piratica es bastante en octámbulo. Piratica es de los que a las 12 de la mañana todavía está despierto. Sí, y lo que más me da piedra, Shirley, es que mi vecina no entiende, hombre. Si se va a cambiar, cámbiese más tempranito para que pueda dormir. 6.37, ahí ya lo saben, consellitos con nuestra hermosísima Shirley Gómez. Pero también tenemos a esta hora, 6.37, la sabiduría de parte de nuestros humoristas. Por eso, Piratica Morgan, regalen...